Música Vamos a poner la oportunidad a todos los asistentes al simbófilo del Día del Psicólogo. Con él se inician las actividades académicas junto al segundo concreto internacional de psicología que se realizará del 20 al 22 de junio del presente año con el tema La Psicología en Brasil del siglo XXI. Por ahora le solicitamos al maestro Luis Trejo González, decano de la carrera de Psicología, haga la presentación e inauguración de este simposio con el que se celebrará el Día del Psicólogo. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos a este simposio del Día del Psicólogo con el que el Instituto Mexicano de Psicología celebra con anticipación de algunos días, dado que el Día del Psicólogo es el 20 de mayo, celebramos al profesional de esta área, en el cual estamos todos inmersos, comprometidos. También, como ya lo he comentado, pretendemos señalar que con este evento, el inicio de las actividades junto al segundo Congreso Internacional de Psicología, que tendrá por tema de la psicología infantil en el siglo XXI, que contará con la presencia de destacados expertos en el ámbito de la psicología infantil. Por lo cual, desde ahora, les invitamos a que participen en este Congreso, de verdad, tendrá actividades bien interesantes. Déjenme hacer un recorrido histórico muy, muy ágil, para poder conocer por qué el Día del Psicólogo, por qué el 20 de mayo. El 20 de mayo se instituyó como Día Nacional del Psicólogo en México, como reconocimiento a los profesionales que se dedican a esta rama, y que fue establecida por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Es muy interesante mencionar cómo surge la licenciatura de Psicología en México. La enseñanza de Psicología y la investigación de Psicología en México se iniciaron y consolidaron en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando desde 1896, el doctor Ezequiel Chávez inauguró un curso de Psicología como una asignatura en la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí nació la Psicología en México. En 1937, y que es justo cuando nace una de las arropazones profesionales, la más antigua de la salud de la Universidad de México, la Sociedad Mexicana de Psicología y Psiquiatría, una comisión comprada por el doctor Antonio Gazo, Ezequiel Chávez, Francisco Larroyo y Eduardo García, elaboró en la Facultad de Filosofía y Letras el primer cuadro de estudios en Psicología. Pero esto fue destinado a una maestría. Entonces, la Psicología nace primero como un curso de prepa y después pasa a ser maestría. En el 1956, y por iniciativa de otro médico, el doctor Guillermo Dávila, se instaura el doctorado especializado en Psicología, en lo que era todavía la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, que alojaba a esta parte de la Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. Y no es hasta 1960, cuando la UNAM aprueba el primer plan de estudios de la licenciatura en Psicología. Hablar de 1960, por lo menos para personas como su servidor, pues habla de la década en la que yo nací, y entonces para muchos, a lo mejor es la prehistoria, pero aquí estamos hablando de que realmente es una carrera muy, muy reciente. No obstante, haber aprobado este programa en 1960, fue hasta 1974 que se reconoce oficialmente la carrera de Psicología como una licenciatura, de tal manera que entonces es hasta 1974 cuando se puede tener o obtener una cédula profesional de licenciado en Psicología. Aquí lo interesante es que el logro, digamos, o el surgimiento de la licenciatura en Psicología fue posterior al surgimiento de una maestría, de un doctorado y hasta el último de la licenciatura. Esto resulta interesante. Bueno, déjenme comentarles, vamos a tener algunos detallitos de la luz así, estamos teniendo calorcito también, hay una línea que está fallando, la están tratando de reparar en estos momentos, si hace mucho calor vamos a abrir puertas para que se ventile, ¿no? Un poquito, también vamos a limitarnos un poquito al uso de pantallas para que no se nos acabe el sonido, cuando se están haciendo nuestros amigos el mejor esfuerzo. Bueno, pero entonces aquí hablamos de que en esta carrera, en esta licenciatura que francamente es reciente, podemos hablar de que actualmente estamos llegando en un promedio de 20 mil profesionales de la Psicología en toda la República Mexicana. Hablar de 20 mil psicólogos es hablar de que existen aproximadamente entre 12 y 14 psicólogos por cada 100 mil habitantes. Entonces, ¿por qué mencionar esta cifra? Mencionarla para que vea lo atractivo que está siendo el campo profesional. Yo creo que es casi como una especie de reconocer un regalo hacia la población profesional respecto de la posibilidad que tenemos de desarrollo y de desempeño. El pensar que cada 12, 14 psicólogos tenemos 100 mil potenciales personas para ayudar, nos da mucho campo de trabajo. Casi casi que mejor menos que me toca. Y no los voy a acabar de ver ni a uno en toda la licencia. Entonces, pues bueno, aquí hablar de que este trabajo de alguna manera se va haciendo más especializado y que de alguna forma tenemos que ir dándole cobertura a todo esto. En el evento de hoy se ha planteado, y hoy día la mayoría del programa, se ha planteado una dinámica interesante. En principio, hablaremos del área jurídica y el área psicológica, el área de la psiquiatría y la psicoterapia. Vamos a ver cómo es que estas dos áreas tan distintas se compaginan y se comparten. Y después haremos un recorrido muy interesante en el curso del tiempo, digamos la cifra del tiempo técnico, en donde se presentarán las cuatro fuerzas de la psicoterapia. Vamos a contar en una primera mesa con la exposición del polpus teórico del psicoanálisis de la Escuela Cognitiva Conductual y representando al humanismo la gesta. Estarán con nosotros personas que, bueno, se han destacado en el ejercicio de estas áreas y la conclusión será una conferencia interactiva, que ha sido una de las modalidades que el doctor Marco Antonio Polo ha implementado para poder dar paso a la revisión de la aproximación hacia la psicología transpersonal, que por cierto, pues aquí el INPO ha sido la casa mexicana de esta escuela. Y bueno, un área de desarrollo muy interesante también. Entonces, pues bueno, yo espero que podamos disfrutar este festejo. El festejo entre los psicólogos es muy técnico, muy teórico. Muchas veces lo he comentado en clase, no somos ruros, somos técnicos. Entonces, pues bueno, yo espero que podamos tener el goce y el disfrute a través de la revisión de estos eventos teóricos, como lo he comentado. Bueno, solamente estoy en espera de que el tráfico hay que pasar a la doctora Mariela, porque, pues bueno, no sé, yo creo que desde ayer el día de la semana se ha dejado el tráfico también hecho igual. Entonces, pues bueno, esperemos que no tengamos la complicación. ¿De acuerdo? Vamos a dar unos dos, tres minutos, ya está arribando ya. Pues bueno, pues bueno, pues vamos a hacer la presentación breve entonces. Muchas gracias y estamos al inicio. A continuación, presentamos la mesa redonda Psicoterapia y Psiquiatría. Diferentes labores complementarias. Y participarán en esta mesa la maestra Mariela Calzado Calderón y el maestro Luis Trejo González. La maestra Mariela Calzado Calderón, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana, especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, maestra en Psicocología del INPO, aspirante a doctora en Tarnatología aquí en el INPO, diplomada en Psicoterapia Gestalt, cognitivo-conductual, coordinadora de enseñanza, capacitación e investigación y programas federales en Secosan, Iztapalapa. Decana de la maestría en Psicología aquí en el INPO, académico en especialidad de Psiquiatría y Paidopsiquiatría en la UNAM, académico a nivel licenciatura y maestría en el INPO, coautora de artículos sobre creencias de suicidio en adolescentes en la Ciudad de México y abandono de pacientes en Secosan, Iztapalapa. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Colegio Internacional de Educación Superior, Instituto Mexicano de Terapia Cognitivo-conductual y el Instituto Mexicano de Psicología en pregrado y posgrado. En las áreas de Psicología General, Desarrollo, Psicoterapia e Investigación. Es decano de la Escuela de Psicología en el Instituto Mexicano de Psicología, asesor en Psicología del Adolescente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ex-Vicepresidente de Ciencias Psicológicas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, conferencistas en diversos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, afiliado a distintas sociedades y consejos como la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, Consejo Mexicano de Psicoanálisis, Asociación de Profesores e Investigadores, Asociación Latinoamericana de Pediatría y yo creo que le dejo ahí porque si no le dejo ahí. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a empezar esta mesa redonda. Y pues bueno, pues al principio le voy a ceder el micrófono a la maestra Mariela para que nos empiece a hablar de la psiquiatría y enseguida plantearemos otros elementos que vayan surgiendo. Al final vamos a tener un momento para preguntas y respuestas también. Muchísimas gracias maestro. Muy buenas tardes a todos. Para todos, miran en el currículo que tengo cara de un otro gigante. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes en realidad la sensación de agrado cuando fui invitada a la mesa para hablar de la psiquiatría, psicología, como ciencias, que en la actualidad son necesariamente adyugantes, y me encantó que estamos partiendo de que México en su momento histórico fue punta de lanza en lo que la atención psiquiátrica se refiere. Ojo, psiquiatría en ese momento histórico, estoy hablando del siglo XIX, era como la hijita no querida de la neurología. Y entonces, pues empezamos con la castañera, por supuesto, aunque hay códices que nos mencionan que hay trato específico en 1845 en el Hospital de Jesús para demenciados. ¿Demenciados? Hablan ustedes la palabra, entra todo aquel rato, o que veía cosas, o que escuchaba cosas, o que convulsionaba, o que tomaba alcohol, o que se prostituía, todo eso era demenciado. ¿O qué? Eso fue más raro todavía. Vamos a continuar, no se inquieten, están tratando de apoyar. Y entonces, demenciado, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Qué bueno, si no lo recuerdo. Entonces, demenciado era todo, era todo aquel no querido y no aceptado en la sociedad. Y empieza el Hospital de Jesús a aceptar este tipo de demenciados. Hablando de hospital como un lugar que brinda hospitalidad, también atendían a viajantes pobres, a sacerdotes ancianos, y a toda aquella persona que no tenía familia. Fíjense lo interesante de esto, y lo traigo a colación, Luis, porque resulta que estas personas empezaban a hacer labor con los demenciados. Y hablaban con ellos, y los escuchaban, y los limpiaban, y les atendían lo mejor posible. Hablando de cosas bonitas, llega la luz. Este, gracias. Posteriormente, entonces se establece, en este afán de seguir la norma francesa de aquel entonces, se establece la Castañeda como el manicomio de la Ciudad de México. Y resulta que en la Castañeda, igual que en San Hipólito, en el Hospital de Jesús, se atienden prácticamente a cualquiera. Se atienden alcohólicos, se atienden epilépticos, se atienden personas con manía. Entendiéndose, muy, muy semejante a las características patológicas que ahora entendemos por lo que les menciono. Niños, adultos y mujeres, separados ya elegantemente en distintos lugares. Únicamente tratamientos farmacológicos que vienen, vienen de Europa, vienen de Francia. Los inicios de los tratamientos farmacológicos con algunos choques de insulina, donde llevaban al paciente casi al borde de la muerte y después lo revertían. Pacientes agitados, donde se decía que como había un furor, un furor porpóreo, entonces había que llevarlos a una temperatura más fría. Y entonces los sumergían en una volada. La idea no era que se muriera, la idea era como que ya no tuvieran el furor. Y bueno, cualquiera se deja de agitar con eso. Pero nada más, o sea, no había nada más. Fíjense que hasta 1957, cuando se empieza a decidir desbaratar el manicomio, que ya para entonces hasta precios políticos tenía, se abren los hospitales, se pasa de un régimen manicomial a dos regímenes enormes. La granja, para pacientes no rescatables, y el régimen hospitalario, para pacientes que se consideraban rescatables. Y psiquiatría se divorcia completamente de neurológica, completamente. Y entonces voltea a ver la psicología como su gran aliado. Y es ahí donde se sabe que yo no puedo, yo psiquiatra, manejar nada más con fármacos, con terapias, llámese terapias electroconvulsivas, llámese terapias de insulina, o de tensión física al paciente, sino que hay más allá. Y empieza a aliarse desde entonces con psicología y también un poquito con rehabilitación. ¿Cómo es eso? Bueno, y aquí... ¿Te empezaste? Está bien. Y aquí es donde viene la psicología, que como dijimos, no había llegado a la maestra, pero hablamos de que entonces la psicología empieza a trabajarse con personas que vienen preparadas desde el exterior del país, y que como les comenté hace rato, en la parte académica, no es hasta los años 70 que empieza a formalizarse la licenciatura, pero que antes ya hay trabajo. De tal manera que entonces, ustedes piensen cómo viene a darse el inicio, digamos, de la integración, de la terapéutica, del mejor trato, o solo hacia el paciente, porque sí, efectivamente, cuando hablamos de la castañera, y hablamos, ya les comenté, del doctor Antonio Casas, él fue famoso ahí en la castañera, fue director, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, si no mal recuerdo, y bueno, ya en tiempos más para acá, el doctor Guillermo Calderón Narváez, viene y termina con este proyecto, desde una parte institucional, política, y se adopta ya el esquema de los hospitales, teniendo el fraile Bernardino, teniendo las ramas, teniendo estos hospitales que tenemos ahora. Pero entonces, lo interesante es que esta psicología no se queda nada más ahí en esta parte del ayudar y apoyar, sino que empieza a derivarse hacia lo que es el fenómeno de la psicoterapia. Y cuando hablamos de terapia, estamos hablando de curación. Y que esto es algo bien interesante, ¿por qué? Porque entonces, a partir del manejo farmacológico, a partir de este gran trabajo que hacen los médicos, se incorpora un elemento adicional, que va a ser complementado, en forma posterior, con situaciones pedagógicas, con situaciones sociológicas, y se va a ir haciendo una integración de muchos esfuerzos profesionales. Pero que entonces, ah, bueno, incluso ya lo comentábamos también en algún programa de radio anterior, con la maestra Mariela, esta palabra que parece una de las palabras, no, la psiconeuroendógeno inmuno, psiconeuroinmunoendogenología, es un palabra negro. Esa es la neurociencia actual. Ahora, estamos hablando de que se han venido integrando diferentes aspectos, pero la parte psíquica, la parte psico, está en el principio de la palabra. La psíquiatría, la psíquología está en el inicio de la palabra de la neurociencia actual, lo cual, evidentemente, nos lleva a plantearnos un compromiso bien interesante, ¿no? Bueno, definitivamente, estamos como que obligados a liderar ese equipo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, así es. Además, yo creo que es importante referirnos que estos sistemas hospitalarios no eran lo que son actualmente. Actualmente, la instancia de un paciente en un hospital para tratamiento farmacológico, cuando muchos se venían a 23 días, pero antes que aventaban hasta un año, dos años, ahí los dejaban los familiares y hay pacientes que eran niñitos cuando entraron al hospital y salieron muertos o viejitos. Hay pacientes, acaba de fallecer hace dos meses Juanito, él estuvo siendo un pequeñín de cinco años en la Castañeda y terminó en el Samuel Flavius Moreno. Y existe este acercamiento donde la curación se convierte en algo complicado, porque con los fármacos de primera elección, estos fármacos, estoy hablando como los primeros antipsicóticos, hablo del meyeril, del aloperidol, había tantos efectos secundarios que la psicoterapia se volvía, pues, por cosas digitales. Por todos los efectos secundarios que había. Y entonces el psiquiatría empieza a entender, gracias a psicología, que la dosis debe de siempre ser variada y ajustada a cada individuo. No era como se entendía en esos entonces, en la Francia, de aquellos momentos, en España o en México, de la misma dosis para todos, sino era ajustarla de manera individual. Yo creo que es un aporte increíble de la psicoterapia a la ciencia técnica. Sí, definitivamente, quienes hemos trabajado en la psicología, que estamos trabajando en la psicología, sabemos que uno de los primeros paradigmas son las diferencias individuales. Hay que hacer traje a la medida, y en mucho yo he comentado que esto de hacer psicología es como la sastrería, ¿no? Todos los trajes tienen dos mangas, tienen un frente, tienen solapas, pero capaz que yo estoy un poquito desajustado. Yo, no, 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 tienen que arrastrarme el traje a mi cuerpo, a mi forma, a mi tamaño, a mis características. Y precisamente ahí es donde se hace el compartimento hacia la medicina para empezar a trabajar una mancuera muy interesante, ¿no? Muchas de las psicopatologías actuales tienen por protocolo el trabajo psicoterapéutico, pero con la necesidad fundamental de estar medicado. Y entonces, estos son, digamos, los, parte de los avances, parte de lo que nosotros como psicólogos ahora, psicoterapeutas después, debemos de tener conocimiento. Nosotros debemos, si no, saber, y evidentemente también quiero dejarlo bien claro, sí saber las medicaciones, pero para poder entender la lógica, pero por favor, los que somos psicólogos, por nada del mundo, ni una aspirina, no podemos prescribir, ni sugerir, ni mucho menos indicar ninguna sustancia. No sabemos, no sabemos simplemente hacerlo, no hagamos lo que nos sabemos. Sí, es cierto, y desafortunadamente he encontrado colegas que de repente, dentro del ámbito de la psicoterapia, tienen también entrar a medicar finalmente un antidepresivo de venta o de prescripción libre. Y entonces, tú tómese un grosal, total, ¿qué va a pasar? Y yo he visto pacientes que llegan con grosal. Una semana me la dio mi psicólogo y me sentí igual, oiga, pues sí, porque a la semana hay menos a sus dosis, pues bueno, más de nada. Esta parte debe de ser como bien interesante. De repente, psiquiatría forzosamente, como históricamente quiero pensar, lleva bases del psicoanálisis, lleva bases de algún otro tipo de psicoterapia, por ejemplo, con un tipo conductual, con un poquitito de gestar, pero son esbozos. No es que psiquiatría de suyo pueda dar psicoterapia. Tenemos que también, porque es psicología, hacer una especialización. Sí conocemos la chamba que hace psicoterapia, por supuesto, para entenderla cada vez mejor. Sin embargo, es muy importante que recordemos que cada quien tiene su trabajo, pero que tenemos un trabajo en conjunto, que es la mejora del paciente. Sí, y también aquí hay que recordar que durante mucho tiempo, neurología, psiquiatría, psicología, nos jaloneamos a los pacientes. Que un paciente con depresión, lo atiende psicología, lo atiende psiquiatría, bueno, durante mucho tiempo así sucedió. Pero, gracias al progreso, gracias, sobre todo, algo que sí desearía destacar es el trabajo colegiado que se ha hecho entre las diferentes especialidades. Los psicólogos éramos el pato feo de todas las especialidades médicas. Y fíjense cómo lo estoy diciendo, como especialidad médica. Es un área médica, la psicología, pero que de alguna manera nos ubicábamos así como si fueramos los técnicos del psiquiatra. Llega algún momento en que la estima profesional del psicólogo llega a ponerse a nivel de, bueno, pues yo soy licenciado en psicología, tú eres licenciado en medicina, ¿verdad? Y entonces, creo que fue un golpe narcisista muy duro, cambiar el título o hacer la modificación en los títulos de los médicos, de médico, cirujano y partero, a licenciado en medicina. ¿Les dolió mucho? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, también a los médicos, pues les decimos licenciados y no doctores, porque no tienen doctorado. El grado académico es licenciado, igual que nosotros, como licenciados en psicología, los que tenemos de la licenciatura. Entonces, es como posicionarnos en los espacios apropiados, sabiendo que cada quien tenemos un área distinta de trabajo, pero que la finalidad es la misma. Estamos en busca de la salud de ese paciente, de esta persona, que nos está requiriendo el apoyo y que, bueno, tenemos diferente instrumental. Psiquiatría tiene sustancias, tiene medicamentos, hay procedimientos de otro tipo también, ¿no? Es de nosotros, igual, tenemos la cura por la palabra, tenemos también otro tipo de procedimientos, inclusive de repente nos aliamos con los pedagogos, con los psicopedagogos, para poder acercarnos a otros elementos. De tal manera que, entonces, creo que aquí, a nivel histórico, estamos acudiendo como a una actualización respecto de los recursos y la posición profesional de cada uno de los dos. Sí, y es bien interesante, porque además, así como psicología en un inicio, era como fácil decir, pues es que psicología, entonces, es como el técnico de psiquiatría. La bronca es que psiquiatría siempre fue el patito feo de medicina, entonces, eso me ayudó. Lo que pasa, era así como, pato feo, era el paterío ahí. Pero, ¿qué es lo que es interesante esto? ¿Por qué psiquiatría y por qué psicología quiere en este último lugar? Pues con la locura. La locura de la miedo, era mucho miedo. ¿Por qué resulta en algún momento que es mejor ir al neurólogo? Porque prefiero tener un poco de epileptógeno que explique por qué mi conducta es lo que es, a tener, voy a hablar de una neurosis, ¿por qué no? A tener una neurosis en donde no es mi poco de epileptógeno, soy yo. Oí a alguien decir, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú interpretas cuando lo digo. Palabras sabias. Yo no sé qué habrá interpretado el policía en mi mirada. Pero su responsabilidad fue una verdad. Y entonces resulta que no fue tan fácil. Si no tengo un problema neurológico, ¿se acuerdan que lo estábamos estudiando hace rato los pacientes? Si no tengo un problema neurológico, entonces estoy loco. Y ahí nos acabamos de jarronar los pacientes, porque entonces es más chic. Es chic, elegante y se oye bien en el desayuno con las amigas, en la reunión con los amigos, es que voy con mi terapeuta. Ya no se oye ni chic ni bonito, es que me mandaron con el psiquiatra. Y entonces nos seguimos en el taloneo, cuando en realidad el trabajo es sin equipo. Claro que es un golpe narcisista decirle a los doctores que no son doctores. Sino licenciados en medicina. Y estuvo todavía peor cuando se enteraron, hay alumnos que apenas se vienen enterando, que la especialidad, la subespecialidad y la alta especialidad son grados menores que la maestría. Y entonces fue así como el escozor de ya no queremos a los psicólogos. Se nos quitó pronto, lo trabajamos con nuestros terapeutas, se nos quitó pronto. Sin embargo, sí, claro, era ya tomar mi responsabilidad y entonces saber que no es un daño en el mundo. No todos, ojo, no todos. Sí hay padecimientos con daños evidentes, genéticamente comprobados, que hay cromosomas dañados, etcétera, etcétera. Pero no todos. Y los que no son, pues tenemos que compartirlos. Claro. Y entonces esto da paso a que definitivamente podamos trabajar desde esos diferentes niveles de especialidad, tanto desde la medicina como desde la psicología, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hasta el super nivel, dependiendo evidentemente del grado de preparación y estudio que cada quien tenga. Esto de ser iguales o distintos por ser médicos o psicólogos se termina evidentemente por la cuestión del nivel de calidad. nuestras especialidades y maestrías están a nuestro alcance, doctorados evidentemente también. Y entonces, pues bueno, trabajar con los mejores recursos que podamos acercarnos, como he dicho hace rato, en virtud de la salud del paciente. Y esta parte de la locura, esta parte de la alienación que se ha mencionado ya otra vez la palabra, ¿verdad? Es parte como de aquello que Freud dice en relación con lo ominoso, lo terrible. En muchas ocasiones, muchas personas prefieren inclusive estar muertas que locas. La percepción que tenemos de locura, de psicosis, es como poder ejercer lo peor de mí sin darme cuenta de ello. Y tal vez lo peor de mí pueda hacer que me dé cuenta de eso. De tal manera que entonces, por eso es un gran terrible y es mejor que quede inaccesible en lo inconsciente esa parte y por eso es mejor o me muero o me vuelvo con el neuro. Como decía la maestra María. Hemos estado circulando hojitas para las preguntas y si alguien tiene preguntas que hacer, levante su mano para que puedan pasar por ella y nos puedan acercar su garantito de preguntas. Y en lo que eso sucede, yo sí comentaría que actualmente de trabajo en psiquiatría ni siquiera es posible sin psicología. Porque sí puedes meditar, claro, y van a advertir muchos de los síntomas de los pacientes. pero faltan. El hombre no nada más es neuronas, conexiones, endócrino. Es más allá que eso. Él son seres holísticos. Y entonces, yo no imagino mi trabajo sin tener un psicoterapeuta conmigo. Claro. Y también estaba yo recordando que muchos de los psicoanalistas, sobre todo de los viejos psicoanalistas actuales, son psiquiatras en origen. O sea, primero fueron médicos porque así estaba puesto desde la psiquiátrica internacional, que tenían que ser médicos, especialistas en psiquiatría, pasar por el curso de la formación de psicoanálisis y era la única vía por la que se podía convertirse, formarse como psicoanalista. Ya después, pues bueno, empezaron las modernidades también y se abrió hacia otras áreas en las que inclusive hasta se cometieron errores porque de repente por ahí encontramos contadores psicoanalistas, ¿no? Y yo sí la verdad sí lo considero como un error, aquí en lo personal, ¿por qué? Porque por la formación clínica que tenemos los psicólogos y que entonces, pues bueno, se han ido enderezando los requisitos en los planes de estudio y de alguna manera, pues ahora, pues bueno, necesitamos tener todo un recorrido que por cierto lo vamos a realizar en un momento más con los representantes de las tres fuerzas de psicología. Y además, va de regreso porque resulta que también hay psicólogos que pueden hacer maestrías en neurociencias y de repente tener un claro y muy buen entendimiento de funcionamiento a nivel neurológico de las distintas patologías. Entonces, va de moda y de regreso. Tengo aquí una muy buena pregunta. Dice, Maestra Mariela Calzado, ¿qué opina sobre la utilización de homeopatía en tratamientos psiquiátricos? Los medicamentos actuales vienen de la homeopatía, vienen de las plantas, vienen de la ecología, vienen de sustancias naturales. No, no necesariamente la homeopatía lo es todo, como no necesariamente la homeopatía lo es todo, como no necesariamente la herbolaria es todo. Yo les voy a hablar del estándar de oro para tratamientos psiquiátricos es alópatra. Se utiliza en tratamientos psiquiátricos de padecimientos leves, voy a poner un ejemplo como la ansiedad leve ya tratada en psicoterapia, Flores de Bach, se utiliza la teñina, se utiliza incluso no es más allá, se utiliza musicoterapia, relajación y son total y absolutamente funcionales. Yo no soy de los médicos que dicen o es alopatía o mejor va a irse para otro lado. No, definitivamente se pueden utilizar recordando que hay pacientes que por sus características clínicas van a necesitar un tratamiento alopatá de preferencia. Y parece que la tengo otra mía hoy. Dice aquí ¿qué diferencia tiene la neurología de la psiquiatría? Toda la psiquiatría estudia la psique del paciente, el funcionamiento cerebral y las alteraciones emocionales conductuales que es teleguna. La neurología estudia el daño neurológico y el funcionamiento neurológico. Quiero que piensen en la estructura neurología y en funcionamiento psiquiatría. Aquí hay una pregunta también no la alcanzo a comprender bien. Dice ¿hasta dónde ha llegado la psicología en nivel de estudio y cuál es su campo de acción con dicha preparación? ¿Es el autor o la autora de esta pregunta si nos puede aclarar? ¿En este tema? Bueno, si le gusta aclararlo o lo que es así. ¿A qué te refieres? Yo recuerdo que realmente sí ha habido avances en la psicología pero ustedes han manejado que hay matriz, doctorado y eso ¿hasta dónde ha llegado? ¿Y realmente cuál sería con toda esa preparación el campo de acción de los profesionales? Bueno, aquí evidentemente por cuestión digamos de alcance curricular podemos hablar de recibe exasco-doctorales tanto para médicos psiquiatras para psicólogos psicoterapeutas podemos hablar de eso y de todas las maestrías que uno alcance con el tiempo ¿no? alcance la vida evidentemente el campo de acción siempre será el trabajo para la salud de los receptores de nuestros servicios evidentemente también hay un como un regreso para nosotros también para la salud de nosotros funciona mucho el trabajar en esto pero al final de cuentas creo que el campo es al infinito y más al otro me piden que les cuente acerca de la subespecialidad en biopsiquiatría que más yo soy después de hacer medicina soy médico cirujano hice psiquiatría de adultos y posteriormente la psiquiatría de adultos se divide en lo que anteriormente todavía con migrado se llamaba subespecialidad ahorita es subespecialidad y alta especialidad si yo estudiara en este momento por el cambio de grado se tendría alta especialidad subespecialidad en biopsiquiatría y psiquiatría infantil y de la adolescencia o sea de chuta hace otros cuatro años entonces es el tratamiento específico del desarrollo de los niños somos unos estudiosos del desarrollo del niño y del adolescente y de la desviación de esto hablo igual conductual comportamental e incluso también en cuanto a las alteraciones a nivel de funcionamiento neuronal que se pueden dar en distintos en distintos trastornos esta subespecialidad o esta alta especialidad ya en estos momentos es requiere forzosamente el tratar tener al paciente acompañado de una familia por lo que me parece muy interesante esta pregunta dado que nosotros como pai o psiquiatras o como especialistas en psiquiatría de niños y adolescentes vamos siempre acompañados de psicólogos psicólogos infantiles terapéutas familiares y en muchas ocasiones de rehabilitadores estamos hablando de que nosotros vemos niños desde recién nacidos con trastornos de desarrollo que se empiecen a detectar a los días de nacidos hasta adolescentes como por cuestión de legalidad de 17 años 11 meses 29 días etcétera vamos aquí también otra pregunta voy a reunir dos son muy similares en qué momento terapéutico se envía un paciente al psiquiatra y cuál es el indicador para que un psicólogo canalice un paciente al psiquiatra yo aquí la analogía que podría hacer sería así como cuando vamos a los doctores me recuerdo hace muchos años hace unos 25 o 30 años en los letreros ahí en San Juan de Letrán que así se llamaba el eje central decían extracciones con dolor y sin dolor pues así lo hacían sin dolor pues se costaba más con dolor con dolor pero entonces ¿cómo quieres curar tu depresión? ¿cómo quieres apoyar la quita de la ansiedad del paciente? ¿con dolor o sin dolor? evidentemente con dolor te tardas más sin dolor te tardas menos el el fármaco psiquiátrico apoya muchísimo a la reducción o inclusive hasta la desaparición de síntomas que nos van a permitir hacer así como te van a preguntar mejores maniobras clínicas el sufrimiento es muchísimo menor de tal manera que entonces hay patologías que ya por protocolo son enviadas si hablamos de depresión por ejemplo ya por protocolo es mándese al psiquiatra ¿sí? ¿para qué? para que el psiquiatra nos apoye haciendo la reducción de este nivel de sufrimiento y nosotros poder hacer entonces un mejor acceso a toda esta a todos esos focos depresivos que vamos a tener que apoyar de tal manera que entonces en la mayoría de los casos cuando hablamos de psicopatología y hablemos trastornos del estado de ánimo hablemos de trastornos de ansiedad hablemos de trastornos infantiles que estás comentando como en la parte del espectro autista psicosis bueno evidentemente tenemos que apoyarnos en psiquiatría son creo que actualmente muy pocos los padecimientos en los que no valdría la pena mandar a psiquiatra a ser y mira a mí me parece muy interesante porque aquí hay una pregunta que es como de regreso mencionan que corriente psicológica tiene mayor aceptación en el campo de la psiquiatría todas el traje es a la medida del paciente no es a la medida del psiquiatra o del psicólogo o de la institución si tenemos de recordar que siempre y cuando sea un psicoterapeuta el que esté tratando al paciente va a ser beneficioso para el paciente si no es un psicoterapeuta si yo acabo de salir de la licenciatura en psicología y esto es como porra no es como contra de mis futuros licenciados en psicología si no es después de terminar la licenciatura en psicología ya no soy psicoterapeuta evidentemente para trabajar en psicoterapia hay que hacer especialidad la maestría en psicoterapia las corrientes que existen y trabajo prácticamente con todas entonces son buenas aquí hay un texto dice solo para recordar que fue Freud el primero en introducir la psicología en la psiquiatría claro así fue y otra de las herramientas propias del psicólogo son las pruebas psicológicas y que otros profesionales no las utilizan habíamos hablado de que bueno aparte de la cura por la palabra tenemos herramientas herramientas adicionales y si están las pruebas nos apoyan al diagnóstico nos apoyan a la parte del control del avance a la detección hay muchos muchos elementos con los cuales nos podemos apoyar nada más acotando Freud era neurólogo digo nada más así como aquí en el chiste dice aquí en su texto también todas las posibilidades terapéuticas son paralelas al tratamiento a lo hepático no en lugar de este no no siempre no no siempre no porque es verde es ensalada entonces justo la alopatía y algunos tratamientos homeopáticos herbolarios donde haya sustancias de por medio pueden tener en lugar de beneficio perjuicio para para el cuerpo del paciente para la economía del paciente entonces hay que entrar en parte psicooncológica yo como psicooncóloga le digo a mi paciente oncológico si va a tomar usted cuña de gato avísela a su oncólogo lo mismo si voy a tomar valeriana pero además me están dando dos ansiolíticos lo más seguro es que quede sedada y no voy a poder manejar y si manejo me voy a estrellar entonces no, no van a la par necesariamente hay que ser cuidadoso hay una pregunta aquí un poco compleja perdón su opinión acerca de la falta de atención a problemas de salud en la CDNX en un intento de suicidio lo trasladan a juzgado cívico o al ministerio público incluso paramédicos se niegan a trasladarlos porque no los aceptan en hospitales públicos algo de la complejidad con el aparato público político que tenemos de gobierno afortunadamente estamos teniendo mejores recursos tal vez no son no son todavía los mejores recursos que tenemos para el apoyo a la salud mental pero ya tenemos muchas entidades desde el aparato gubernamental que si apoyan a la salud mental vuelvo a repetir no son lo suficientes nos falta mucho nos falta mucho inclusive hace algún tiempo no recuerdo dos o tres años tal vez estuvo un personaje público por acá que nos hablaba de esto creo que era diputado el candidato de diputado o algo así y que le decía yo bueno si lo que hace falta son recursos humanos aquí hay un auditorio lleno de personas que se van a dedicar a eso y si quieren pues vaya sacando las solicitudes de empleo entonces creo que somos muchos los que estamos ahí puestos listos y dispuestos para poder trabajar este bueno hace falta que haya iniciativas de algún tipo desde la parte pública no es suficiente no, todavía no falta falta muchísimo menciono una pregunta en el caso de un paciente que desarrolla sea generalizada por abstinencia de hogares que tan partible es medita totalmente no necesariamente un paciente con abstinencia se la debe de llevar en vivo y a todo color hay pacientes en lugares no autorizados llámese anexos que las abstinencias las viven con convulsiones las viven de una manera dolorosamente trágica en muchas ocasiones y cuando hay protocolos protocolos probados para una desintoxicación y una abstinencia mínima que podría mejorar incluso la adherencia al tratamiento psicoterapéutico si yo estoy temblando si estoy convulsionando si no me puedo estar quieta por la abstinencia no voy a poder poner ninguna atención ni voy a poder trabajar en psicoterapia aquí dice ¿por qué se ha tratado de espatologizar al ser humano en la corriente humanista? bueno podríamos preguntárselo al humanista que viene en un momento más pero una respuesta parcial tendría que ver con la epistemología precisamente de esa teorización la mayoría de las escuelas teóricas nos hacen una explicación de por qué la persona se comporta como lo hace y si esto se mira como patológico se mira como insatisfacción se mira como desadaptación reciben nombres distintos pero entonces actualmente si le hacemos caso por ejemplo al SN5 pues tendríamos que hablar de patologías y que estamos hablando de un fundamento total y absolutamente estadístico derivado de ese estudio a nivel internacional que se hace con periodicidad y que a partir de ahí se habla de la patología pero entonces en las distintas expresiones teóricas se habla de o desviación o insatisfacción o falta de adaptación o patología en muchas ocasiones esto es hasta nomenclatura pero bueno tengo un momento más que comentar con ello una pregunta muy interesante ¿cuánto tiempo tiene en México la psiquiatría de manera no formal inicia en 1911 donde médicos generales médicos con especialización en neurología empiezan a hacerse cargo de los pacientes denunciados en los distintos en los siete grandes manicomios que hay en la República Mexicana porque no solo en la Castañeda la Castañeda era el más grande el más nuevo y el más moderno pero ya formalmente como especialidad médica no es sino hasta 1954 que se trabaja en el programa de estudios específicos para psiquiatría entonces el médico general puede pasar a una especialidad específica en psiquiatría sí 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 el tiempo reciente se ha visto adolescentes medicados por el médico general que se ha visto o y luego o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.